hola amigos cómo están el día de hoy hoy los los voy a pasear aquí por por el parque de balboa este parque más o menos pertenece a la ciudad de balaís ahorita voy a ver si a ver si ya está abierto para meterme para que vean más o menos cómo está ya para adentro a ver si hay chanza yo creo que sí ya no hay mucha gente aquí está haciendo ejercicio ahorita vamos a ver creo que sí a ver ya se me quedó ese carro y creo que ya está abierto a ver vamos a ver vamos a ver qué tal miren amigos este es el parque balboa está muy bonito esta gente pero todavía todavía anda la gente con sus pinches mascaras no hay mucha gente pero todavía anda la gente con sus pinches mascaras miren ahí está un lago ahí está un laguito bonito miren para ver para que se mire ahí está el laguito ese a ver si acansa a ver por acá ahí está el laguito ese aquí está el parquecito hay mucha gente creo que ya se puede ya se puede ver ya se puede venir a caminar miren ahí está el parquecito este de Balboa ya luego vamos a venir me voy a bajar para que vean ahorita porque ya ya andamos con un poco de prisa miren ahí está haciendo ejercicio miren acá está el laguito aquí yo voy solo y voy manejando yo creo que así se alcanza a apreciar a ver el sonreíte me veo bonito me dan ganas de bajarme pero andamos con prisa ahora miren ahí está ahí se ve el laguito miren qué chulada aquí se la pasan muy a gusto con la familia aquí viene uno y camina uno hace uno su carneta sana botanita luego ahí en ese laguito hay este hay este para para rentar este una lanchita y ahí anda uno con la lanchita toda madre ahí está más o menos así el laguito amigos hay mucha gente mucha gente ahí se ve el agua otra vez y ven mucha gente ahora aquí miren miren que a todas maneras se la pasan a ir muy bonito aquí ahora la gente haciendo ejercicio caminando como miraban amigos está bonito está bonito ya luego voy a venir para grabar allá adentro en el lago para que vean qué qué bonito está acá de este lado hay un campo de un campo de gol acá del lado del lado derecho también hay mucha gente días atrás aquí todos los parques los los tenían cerrados por eso de la pandemia pero ya ahora ya estoy mirando que hay mucha gente hay que si traen sus unos traen sus ya no traen nada vale bueno amigos pues espero que les haya gustado este pequeño recorrido de aquí del parque Balboa nos vemos para el próximo video gracias adiós chau